y hola amigos de youtube cómo están yo soy tronix esta vez estamos en un nuevo vídeo esta vez haré el tag del youtuber ya que mi amigo davidco13 me ha este nominado y bueno empezamos con las preguntas qué es lo que más te gusta de youtube lo que más me gusta de youtube es poder expresar tus ideas dar a conocer este tu trabajo hacia la gente y pues poder hacerla reír y transmitirle un mensaje no pues si es que se puede que es lo que no te gusta lo que no me gusta es yo creo que lo que a lo que todos no nos gusta que son los haters la los niños rata o la gente que se pasa ahí molestando o sea cualquier cosa que subas no le parece pensabas llegar hasta aquí sinceramente no porque bueno desde tener un suscriptor y que sea tu madre a tener 485 personas y que te estén ahí ayudando pues la verdad se siente bien te importa el número de subs a sinceramente no me la verdad no me importa porque puedes tener un millón de subs 100 mil subs depende cómo es la personalidad de esa persona si es payasa o es buena onda crees que todo mundo es capaz de hacer vídeos si cada quien este puede pues transmitir su propia idea más hacia este youtube cada quien crea su contenido como le parezca si son tutoriales reseñas o videojuegos y pues cada quien puede crear lo que quiera y pues obvio que todos pueden hacer algo has hecho amistades si he hecho amistades hoy en día me encuentro con ocho amigos bueno formamos la comunidad y pues estamos muy muy bien y fuera de también de ellos también tengo varios amigos que son youtuber y pues la verdad sí son son muy chidos todos cuánto te afectan los malos comentarios sinceramente pues no no me afectan yo no soy de esas personas que que cuando las insultas se ofenden no al contrario no sé me río y le haga le agarra el lado bueno no porque no ahí es perfecto vivirías de youtube ah pues sinceramente si quien vivirá de lo que le gusta o sea es un si esto si se convierte en tu trabajo y subes de videojuegos o tutoriales o cualquier pendejada y si te pagan por hacer lo que te gusta que que mejor no te gustaría vivir con un amigo pues si me gustaría vivir con pues correcta con los que estoy con lo de mi comunidad o si y ahí no sé pues si me gustaría estar con ellos y bueno amigos esto sería el final del tag muchas gracias por el ver por ver el vídeo dejaré lo que sigue de la partida ya que es buena como la pueden estar viendo aquí mi amigo el virus se puedo sacar este es un nuclear este le mando un saludo y bueno creo que sería todo pues y hasta luego bye un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.